La vivencia a las 7, la vivencia a las 6 y media, la motiva por que no la vieron, no sé. Entonces, en vez de 3 horas, me voy a meter 2 horas de diálisis. Lo que hacen es recoger la sangre, porque uno con 2 horas uno no se dializa. Yo me voy porque... La verdad es que son, me voy a meter 2 horas, estoy caminando aquí a mí. Yo me voy. Todo, todo lo metieron hoy 2 horas. Las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto, porque no estamos a la deriva. No tenemos ayuda de nadie. Este va ahora al alcalde, a la gobernación, al seguro social.